Dicen que soñar no cuesta nada La subida, las bajadas no me van a detener Roma no lo hicieron en un día Nadie dijo que en la vida todo fuera de Oropel Una estrella alumbra, mis enteros, mi familia Y los consejos de mi padre escucharé Y si he de caer pues me levanto Y aunque no soy ningún santo nunca los defraudaré Antes a las chivas en el monte les cantaba mis canciones Recordando mi niñez Eso de verdad que me motiva Y si un día llego hasta arriba Eso nunca olvidaré Saben o ambiciono mil riquezas Menos una casa nueva pues todo eso para qué Prefiero ganarme sus sonrisas Los aplausos no pediría porque me los ganaré Antes a las chivas en el monte les cantaba mis canciones Recordando mi niñez Eso de verdad que me motiva Y si un día llego hasta arriba Eso nunca olvidaré Saben o ambiciono mil riquezas Menos una casa nueva pues todo eso para qué Prefiero ganarme sus sonrisas Los aplausos no pediría porque me los ganaré